Lo que sí es que estoy convencido, esa es mi idea, puede usted criticarme si usted me ve y me escucha, estoy convencido que Elena Chávez es una víctima, Ricardo, por esto que mencionas. Es un personaje que nada tiene que ver en realidad con la política, con el periodismo, con la literatura. Es una señora que tuvo ahí una relación sentimental con otro señor que era cercano al presidente López Obrador y que luego de tener esta tortuosa relación, si se le puede llamar así, es utilizada por la ultraderecha mexicana, por las esferas del poder, para fines políticos. Yo creo que ella es una víctima. A mucha gente le está molestando lo que hace ella. La han incluso, como tú bien mencionas, caricaturizado. Ha sido parte de estos cartones, los que se le exhibe por sus verdaderas faltas de rigor periodístico, al no presentar una sola prueba, una sola cita en su libro, sino simple y sencillamente en una especie de documentación de su pensamiento, un mapa mental es lo que es ese libro. Pero creo y estoy convencido que es una víctima del conservadurismo en México. Como muchas otras personas podrían ser víctimas de esto. Como alguna otra expareja de algún exfuncionario o funcionaria de la actual administración, podrían también enfrentarse a este tipo de cosas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ricardo? Claro que sí, Toño. Primero, el tipo que dices de tragaluz es Fernando del Collado. Un personaje muy cercano, por cierto, a Carlos Loret de Mola y a uno de los hombres que están detrás del discurso de Lord Montajes. Y en segundo lugar, pues yo no estoy tan seguro de que sea una víctima. Han circulado videos donde esta mujer ha hecho gala de una arrogancia infinita. Ha buscado tener o buscó en su momento tener una buena tajada de animales que vendía. Fue acusada incluso en estos videos, y ahí se pueden ver en las redes sociales, que tenía una actitud no de protección a los perros que tenía ella. La acusaron de fingir que los protegía, y en realidad los estaba vendiendo. Terminaron llevándola al Ministerio Público. Ella se negaba, hizo gala ahí o la finta de que iba a hablar con Claudia Sheinbaum. Incluso dijo, a ver si se atreve Claudia, a ver si tiene los pantalones para que me lleven. Ahí está el video. Entonces yo creo que capitalizaron su resentimiento. No ha superado este duelo. Es un duelo muy mal llevado. Entonces debería de buscar ayuda. Y en todo caso, la nota de haber sido utilizada, yo creo que sí es utilizada. No sé si víctima, pero sí fue utilizada desde mi punto de vista. La nota sería que ella le dijera a la audiencia quién la convenció para que tomara esta actitud revanchista en contra de César Yáñez. Y que le dicen, bueno, Yáñez no sería el importante. A lo mejor para ti sí lo es, pero aquí nosotros queremos que le des unos buenos golpes mediáticos al gobierno de López Obrador. Pero eso lo único que ha despertado es la carcajada, la carcajada fuerte de parte de quienes apoyan a la Cuarta Transformación. Porque eso está desnudando a estos intelectuales que no tienen rigor periodístico. Y como no tienen rigor periodístico, eso nos hace ver que no hay periodistas entre ellos. Por más que tienen unidades de investigación especial en Latinos, no dan una. Por más que tienen unidades de investigación especial en Animal Político, con Carmen Aristegui, y luego hasta hacen una especie de conglomerado, no les salen las cosas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando con estos personajes que incluso estudiaron en el extranjero? Y pues aquí en las redes sociales, un puñado de periodistas de investigación, con los pocos elementos y las herramientas que tenemos, les hemos dado varias tundas. Entonces, o no lo saben hacer, o no les gusta, o sencillamente están muy ocupados tratando de sacar adelante las órdenes que les dan en esos medios de comunicación los dueños y sus jefes que no pueden hacer periodismo. Y es que el periodismo no se hace, ahí está. Entonces lo único que tiene uno que hacer es dar voz a los que no tienen voz, indagar, jalar ahí y buscar en los repositorios adecuados para que surja la información y para que se presente en formato periodístico. Pero estos personajes tan ocupados, insisto, están en agradar a sus clientelas y a sus jefes que ya olvidaron el periodismo. Así es, eso es lo más triste de todo. Mire, yo creo que nunca lo conocieron, para olvidarlo nunca conocieron al periodismo y desafortunadamente tenemos que seguirles aguantando como los que detentan los medios de comunicación tradicionales en sus principales micrófonos. Pero bueno, usted que nos ve, que nos escucha, no tiene que aguantarlos. Usted puede informarse en Sin Censura, en los datos duros MX, en Informativo Basta con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en este esfuerzo de verdadero periodismo libre e independiente. Querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Un día hay que hablar precisamente de los periodistas que han egresado aquí y allá, de algunas universidades y las pifias en las que han incurrido. Bueno, a mí me da mucha risa, y risa y hasta preocupación, el pensar que Carlos Loret de Mola ni siquiera estudió, por ejemplo, periodismo, ¿no? Pero que da cátedra, según él, da conferencias en las principales universidades de paga privadas en México, que ha dado hasta conferencias en Harvard, mintiendo, ¿no? Diciendo pura pendejada. Ayer Jaime Hernández exhibía cómo es que en Harvard aseguró que él fue el que abrió la puerta, hasta el que abrió la frontera de Pakistán para los corresponsales de guerra, cuando, pues, todos, eso es lo que dicen, ¿eh? Yo solamente cito, citan que estaba cagado de miedo, y que, pues, única y exclusivamente le pagó un tanque para que hiciera su stand-up ahí en Afganistán, ¿no? Y en la frontera con Pakistán. A mí me da mucha risa que hagan este tipo de cosas, porque risa y preocupación, porque envenenan las mentes de los jóvenes. Creo que hoy fue absolutamente necesaria la participación de Vicente en esta universidad, en el Instituto Rosario Castellanos, fue primordial, y me gustaría muchísimo que un día de estos platiquemos tú y yo de esas participaciones que hacen estos petardazos en las universidades, envenenando la mente de nuestros jóvenes. Pero antes de eso, pues, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Claro que sí, querido Toño, será un gusto y un placer. Y bueno, pues yo le pido al público que recuerde que el verbo latino reportar significa descubrir, transmitir, anunciar, traer nuevas. Y estos libros, estos libros viscerales, no descubren, ni transmiten, ni develan un cacahuate. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros, así nos encuentran en YouTube, ayer no sé qué pasó, que no dio la alerta de que había iniciado el programa, pero son los juegos a los que nos somete YouTube. Pero busquen, insistan, porque la información está aquí, en los medios de comunicación alternativos. Todos síganme, por favor, aquí en Sin Censura, todos los días en punto de las 11 de la mañana. Y por favor, síganme y leanme en el diario Basta, donde estoy escribiendo precisamente una columna. Ya la compartimos, la de hoy, en las redes sociales. Y bueno, si todo marcha bien, querido Toño, ojalá que sí. Y nos encontramos por aquí el día de mañana con la investigación especial. Te mando un fuerte abrazo. Yo te mando un gran abrazo y te agradezco, querido Ricardo Sevilla, aquí, aquí en Sin Censura. Y grávenos, don David.